. Venga, va, coño. Venga, cada uno a su puesto va. Pero si nos ha quitado. ¿Nos unimos nosotros o no? No podemos, que nos ha quitado el patrulla. Pero qué bueno, pues vas a ir coliendo, coliendo, coliendo. Trae ya el patrulla, que va a empezar la persecución. ¿Que no? Cuatro en un patrulla, coño. Tarantino, Tarantino, pues venga, Tarantino a la moto y prepara las meris. Escúchalo, hacemos un paco, venido. Cuatro en un patrulla ya está, coño. Claro, sí, por eso. ¿No? ¿Preparado las meris? Por favor, que parece mi sobrino de cuatro años. Venga, las motos preparadas. El patrulla, los que queden, que se metan en el patrulla. Vamos a salir. ¿Le das tu la que está? Por supuesto. Venga. ¡Jepes! ¿Estás preparado? Canario, al patrulla. No me escuchas, no me escuchas. Pero esto es verdad. Vamos a salir. A ver, compañeros, ¿me escuchan o no me escuchas? Pues bien, no, no. Es el lelentlo de la puta comisalía. O sea, de la joyelía. ¿Pero qué dice esto de comisalía? ¿Alguien me escucha o me estoy hablando para la risa? Sí, 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 sí. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. El hacha por responder. Eh, pa' fuera. Venga. ¡Párate! Se me convaincó un puto tapón, os voy a pegar cuatro tiros en la sin que vais a quedar pajalitos. ¿Pero qué dice? ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! Ahí estamos, coño. Venga, lancal. Ah, no, dile más gente. No es una idea de olla. Vamos. Espera, coño. Me quedo aquí. Pero... Vámonos. Pero, Ramírez... Pero, eso es verdad. Pero, a ver, me ha quitado mi moto. ¡Corre, Pachi! Ah, no, Price. Voy a abrir mi álbum de mientras. ¿Pero cómo? ¡En serio! No, no, no. Lo siento, es que me he desconcentrado. No, no, callaos ya, coño. Como que le ha tocado Mewtwo. ¡A mí me ha tocado mi auto! ¡Venga, jodido, Padilla! Me estaban hablando por radio, eh, Padilla, cuidado. Vale, tengo el álbum. ¡Ay, Price! Oye, que se me van a salir las cartas por la ventana, coño. Pues ciérrala, cojones, ciérrala. Es que a quién se le ocurra abrirla. Pues mira, están robando otra vez la joyería. Pues vamos para allá, nosotros. Venga, unidad cuádruple. Dale, dale, dale. La unidad cuádruple va a la joyería de nuevo. Con mucha suerte en el 254, Víctor. Pero vamos a perder la patrulla, oye. Pues no. Sean Clefairy Foil. Pues venga. Venga, tú la pides. ¿Qué dices? Que estoy abriendo sobre, coño. Oye, que me ha tocado Chansey, Magneton, Foil, eh. Pero ¿qué dices de Foil? Madre, esta es fatal. Pero el Magneton ese no es el de Kidman, el Magneton. No, de Pokémon. Otro que Feil y Foil. ¿El Magneton no es el que manearon por los ataques epilépticos? ¿De cuánto? ¿Qué dices? Mira, mira. No, ese es el Porygon. ¡No, me ha tocado el Mande! Es fatal, ¿eh? De verdad, esto. De verdad, uno no puede emocionarse por nadie, de verdad. Es que no le dejáis sé a nadie. No le dejáis sé. Pues las motos que vengan aquí ahora, cuando puedan. Pues devuélvelo, devuélvelo. Yo no lo hago, que estoy harta ya. Me ha tocado Blasto y Foil. Ya tenemos hasta las de estas bajadas y todo. Buenas tardes, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¡Au paí! Sí, que bien, estoy quitado, ¿eh? Buenas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, les comento. Tenemos ahí dentro una cantidad de tres rehenes. Bueno, bueno. Entonces, aquí yo soy ladrón, no asesino. No me gustaría tener que borrarle la cabeza a ninguno de esos tres chavalillos. Pues ya estamos de acuerdo en algo. Exactamente. Ni a ellos ni a ninguno de ustedes, agentes. Yo respeto mucho la ley. Bueno, no tanto. Pero bueno. ¿De qué salís? Tengo tres rehenes. Y como veis, tengo esa moto de ahí. Ese va a ser mi vehículo de escape. Perfecto. Ahora, les voy a pedir por tres rehenes, tres cosas. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Fuera helicóptero. Por favor, los de la persecución, metanse en TAC1, que estamos en otra negociación. Salida limpia. Y si me pueden dar un panecillo y una agüita, se lo agradecería. Fíjate, le voy a dar un pan. Un dono y le voy a dar que tengo equilibrio. Listo, y una agüita. ¿Qué haces? Me ha poseído algo. Me ha poseído algo. La polla ya, de todo, de todos. Me cago un tío. Me han tirado de arriba abajo, oye. Me han tirado con ello. Por favor, me interesa en TAC1, que es que no nos enteramos de nada. Perdón, yo me voy a comprar más, ¿eh? Que estéis en el 254 de la joyería de antes, bajaos al TAC1, por fin. Luego, escucha, luego voy a mi casa, que tengo ahí 10 sobres, que los abrimos en un pacote de ingesos. Que yo todavía no termino de comprar, yo tengo que ir para yo todavía. Pero, escucha, tengo yo... Mira, 27.000 euros tengo en el banco. Me lo voy a gastar con los sobres. Escúchame, a mí me quedan 30. Pero, ¿os parece que estamos hablando de sobres en medio de una negociación? Perdón, pero si ya está la negociación. ¿Sabes lo que va en el Blaston? Claro. Escuchándolo, ¿cómo que vámonos? No, no, esperad. No, pues ya se ha acabado. Pero, vamos a ver, ¿qué quieres tú? Yo, pues acabas de robar las joyas, no jode, para algo estoy aquí. Pero bueno, claro, claro. Igual deberíamos ir a por otro, ¿no? Yo voy a hacer una tacita de café. Manuel, ¿cómo se llama tu nomo? Espera, voy a cogerme el donut yo. Manuel, ¿cómo se llama tu nomo? A ver si lo pavilas ya, que tarda mucho. No sé ni cómo se llama, yo. Joder, pállate. Joder, si es que están buenos los donuts estos, ¿eh? Escúchame, pon mato, cabrón. Escúchame, Pachi, me ha tocado, te lo digo, eh. Voy a mirar el álbum. A ver, a ver. Me ha tocado Blasto y Foil. Señores. ¿En serio? Ustedes creen que hay vida después de la muerte. Mira, me ha tocado Blasto y Foil y Chance y Foil. Clefairy y Foil. Magnetón, Foil. Nos reencarnamos en lo que somos. Me ha tocado Arkana, Idyugon, Dratini, Haunted, Ibisur. La luz de las estrellas. En polvo somos y en polvo las convertiremos. Dust in the wind. Kansas. Pachi, hay que pillarlo, que me quiero quedar sellado. Claro, vamos. Y Price. Ahí va, y se los incautamos. Claro, joder. Claro, coño. Alma blanca. El folio puede cortar. Un momento, un momento, que está viniendo nuestro agente estrella. Un hombre con chaval. Espera, Xavi. Miranda. Dime. Que Price ya está aquí. No, no, si lo decía por Padilla, que tiene que venir. Padilla. Que no, que viene con la Meri. Me voy a chivar, me voy a chivar. Da igual. Si, Montaña ya se ha ido. Hasta aquí en el Montaña. Hasta la Moe. Hostia. A ver, mando. Te interrogo en unidades, están todas bien. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. ¿Sabemos quién es? No, pero tiene el localizador. Tío, pero estoy yendo para Padilla también. Tiene el localizador. Escucha, venga. Vamos nosotros y ya está. Venga. No, da igual, vamos. Bueno, que nos vamos ya, señores. Salimos ya. Salimos ya. Venga, dale. Pero este señor, ¿qué hace? No salíamos ya. Pero, ¿qué cojones? Acaba de venir Kano volando. Estoy flipando. Suma, Kano, suma. Kano, el maletero. Dale, dale. Yo voy a venir también, eh. ¿Por qué? ¿Quién falta? No, no, no. Yo era Liera, ya se está. Salimos, ve. Venga, vamos, nomás. Sí. Ah, vamos. Pero ¿y las motos? Eh, ahora viene. Vamos a los Kano. Aproveche. Lo que está comiendo. Bueno, ahorita, ahí se ha costado. ¿En serio te ha tocado Mewtwo? Sí. Escúchame, yo me voy a quedar con el llorado de ese tío que tenemos delante. Yo con Meli. Escúchame, tenemos que hacer un plan infalible de estos. A cada uno que atrapemos de estos, si vemos que tienen sobres Pokémon, se los incautamos. Tráfico ilegal de cartas Pokémon. ¿Qué esto luego vale una apuesta en el mercado? Yo se lo he dicho, Kano. El folio corta, ¿no? Arma punta. Pero que escucha, que la carta está, como te toque el Charizard Foil este, 10.000 euros que te vale la carta. ¿Cómo que el Charizard Foil? Sí, sí, el que brilla. Pues si a mí me ha tocado Blasto y ese no vale tanto o qué? Pues no, ese vale menos. El que más vale... El Charizard es el más grande que Blasto y eso toda la vida. Oye, a mí me ha tocado un legendario que es Mewtwo. Escúchame, que a mí el Blasto y me ha tocado Foil. Pues eso no sé cuánto vale. Eso te va a sonar, güey de esas que seguro que te dicen los precios. Pero ¿y esto por qué? Píllalo, píllalo, pero no te líes. Si es que me pongo a hablar de las cartas de Pokémon y los beneficios y ya se me ponen los símbolos de euro en los ojos. Se me ponen los símbolos del euro. Te interrobo, ¿necesitan Mary? ¿Cuánto? ¿Firmo? Voy para allá. ¿Se sabe quién el policía ha secuestrado? ¿Cómo que el policía ha secuestrado? Pero no me usted lo aviso ahora. Somos un cuerpo de inútiles, madre mía. A ver, como que me acabo de despertar, ¿sabes? ¡Fabila Ramírez, coño! Pero bueno, ya estamos, ya estamos. Ramírez hicieron un poquito así el ojillo y ya está. ¡Ah, pues como tú, conmigo! Atentos, que nos van a hacer el lío aquí a la salida esta. Estaba clarísimo. Voy, 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 voy. Ya está, ya no pasa por aquí. Venga, hasta luego. Se han metido los canales, ¿eh? Canales. ¿Eh? ¿De qué color era el coche? Canales de la izquierda ahora. Qué buena es esta. No sé por qué no vienen los compañeros. Eso me pregunto yo también, pero bueno. ¿Qué sobre? Bájate y ve a buscar un coche y te vas todo el garaje, que estamos en una persecución. Vete para los canales. ¿Qué te crees que lo vas a coger ahora? ¿Por dónde se entra? ¿Por aquí no sé por dónde se entra? ¿De rogo? ¿Los de la joyería? ¿Por dónde se entra? Estamos en ello. ¿Sigue todo recto? ¿Pero si yo no veo a nadie aquí? Para derecha. ¿Por qué ya hemos salido hace media hora, canario? Hace media hora que hemos salido de la joyería. Por favor, venga, vamos a afabilar un poquito. No, no, no. El callejón de esa de la izquierda. ¿De la joyería me han dicho que sí? Ese de ahí. ¿Pero hace media hora? Sí, pero ¿y qué quiere decirle ese cuento a un compañero? Espérese, espérese, miradla, por Dios, espérese. Baja, derecha. Nada, nada. ¿Qué ha dicho? Y ya estamos los canales. Vete eche un ojo. Para los de la joyería hemos dicho sí. Pero no estábamos la joyería. Pues eso lo dice. Necesitábamos Melly. Vale, vale, ya está. Estlaquilo todo. Canario, que tiene la hora de cagarias o qué. Sí, sí, canario, pero ustedes no dicen nada. Necesitan apoyo de Melly, se activen referencias y vamos a su apoyo. Ya está, juntos. Referencia activada, la blanca. Canales. La blanca de canales de al lado de Casino. Una pregunta. ¿La referencia que hay en mitad de la montaña no será la del compañero? ¿No deberíamos de ir? ¿Tenemos esa referencia? Pues puede ser, vamos para allá. En principio... Madiña, me guías. Podemos sacar aire. ¿La referencia que estás viendo en mitad de la montaña, podemos usarla? ¿No podemos usarla? En principio no. Copio. Pues nada. Más que nada porque si la usamos, manda a nuestro compañero. Pero bueno, que mandamos un helicóptero desde lejos, al menos vigilarlo, esas cosas. Eh, si quieren, si nos la jugamos, de acuerdo. ¿Alguien quiere manejar el helicóptero? Yo por lo sacado. Yo voy. Yo voy con Pachi Ramírez, subir al helicóptero, vamos para allá. ¡Vamos, Pachi! Eh, váyalo pidiendo por radio al ayuntamiento, que luego tardan. Eh, ¿carno, usted no tiene enchufe? No. No tengo. ¿Y Padilla? Padilla sí que tiene, eh. Padilla sí que tiene. ¡Ah! Mira, mira. Eh, ahí lo tengo. El aviso. ¿Aire va para allá? Vale, yo estoy a un kilómetro. Muchas gracias. Cerrar admiración. El sub, muchas gracias. ¿Cuántos sub somos ya, gente? Más cerca estoy del cielo. Acable, tu simpatia. Gracias, Cris, por estar ahí. Casi le das. Ahí se encuentra la zona. El casi no vale. 200 metros. Gracias. Creo que me he dado con el rojo. Quita la montaña, ¿no? Voy a ver. Casi al lado de la carretera, ¿eh? No te creas. ¿Tiene visual? Afirmo, está tirado justo debajo nuestra, nuestra vertical. 10-4 voy. Pues ya estaría. Ah, en qué fin. Justo delante de usted, delante de usted. A ver, avance, al árbol que tiene ahí delante. Al árbol ese, a los arbustos. Detrás, detrás. Debajo, mía, debajo nuestra. Canario, debajo nuestra. Mira dónde estoy yo. Ah, vale. Ahí, a su izquierda, a su izquierda. Le está pisando casi. Ah, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Canario. Tiro, me cago en ti. Tiro, me cago en ti. Pero no puedo salir del coche, ¿eh? Espectacular. Ay, ahora. Esperadme, esperadme por fin. Ah, dale, dale. Sí, sí, sí. Dale, dale. En medio de la autopista. Sí, y he cogido un coche prestado. Digo, bueno. Era donde las referencias y supongo que me ibais a llevar. Así que ya está. ¿Pero qué está pasando hoy con los compañeros? Una en medio de la autopista, el otro secuestrado. Un poco de todo. Fíjate, digo, llevo un par de días que me estoy despertando en medio de la nada, ¿sabes? ¿Y eso cómo lo hace? Yo no lo sé. Yo creo que soy sin ámbula. El alcohol. Hay que dejar de beber, Price. A Miranda, no me pares pa' ti, tía. Eso lo dice porque está Kano delante. Me imagino que quiere hacer ver que no, ¿sabes? Que no hay relación alguna. Pero, ¿y esta moto? Oh, un coche, me gusta, ¿eh? La gente, somos cuatro atracadores y dos rehenes. Tres, perdón. Necesitamos allá, no son cuatro atracadores. ¿REN, cuatro atracadores? ¿Y por qué tienen un punto de helicóptero? ¿Pero cuánta gente hay aquí, madre mía? Repetimos. Cuatro, tres rehenes, cuatro atracadores. Sí, sí, tres rehenes, cuatro atracadores. Me ha quedado claro. Lo estaba repitiendo para la señorita que acaba de llegar. Muchas gracias, camable. A ver, espera, lo voy a apuntar. Yo por este todo, la verdad. Me imagino que se dan a la fuga en dos vehículos, ¿no? No, 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 no. ¿Cuál, en el turismo? No, no, el deportivo, el deportivo. El turismo, el deportivo. El coche rojo, el coche rojo. Este, este. Turismo AR. Oiga, tengo que decirles... No, 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 no corres antes. Antes se os han escapado los aliens, ¿eh? No, 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 no. Pero qué cita es eso. Ya, gilipo, ya. Pero, ¿qué dice? ¿Usted qué sabe? ¿Tiene algo que ver con los aliens? No, que me los he encontrado, me lo han explicado. Señor, no aplaste el coche, por favor. ¿Me han dicho algo de...? ¿Que lo va a rayar? Pero escúcheme, ¿qué hace? ¿Qué pasa si cientos kilos? ¿Cómo, hombre? Abriremos investigación sobre el caso de Antestamil. Llamarse, Prona, que está subiendo vaca aquí al coche. ¿Me está rayando el coche? Oye, yo no sé nada de unos aliens, ¿eh? ¿Pero qué hace ese señor? ¿Va a estar ya? A mí que me pesa seiscientos kilos, me cago un túnel, me mirando. ¡Policía, coño! Madre mía, si se pegan entre ellos. ¡Pabilla! Vaya, vaya. Madre mía, no tienes polla a subirte arriba del edificio y tirarte encima del coche. No, porque me le di en dos, la voy a la pido. No, hombre, que no es tan alto, hombre. ¿Que no es tan alto? Venga, tírate, tírate. Que se tire, que se tire. Es verdad, no es tan alto, ¿eh? Es verdad, no es tan alto. Cuidado de tal puto cosa que esté en mía, la que te dais. Nosotros podemos irnos sin que se entiende. No, 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 todavía no te podéis. ¡Corre, corre! ¡Y a suelo! ¡Que se tire! Oye, déjeme salir a verlo. Sí, hombre, no lo robas. Pero no le peguéis, no le peguéis. ¡Dale, dale! ¡Tírate, Padilla! ¡Tírate! ¡Hacemos la foto! ¡Tírate! ¡Estoy grabando! Espera, que te voy a mandar la foto. Espera, espera, espera. ¡Voy a libertar el puto coche hippies de mierda! Pero escúchame, Padilla, tienes que caer en el coche, acuérdate. Ya, ya, es lo que vas a intentar. Venga, que te mando fotos, ¿eh? Necesitan gente en el 211. ¿Qué intenta? Ya vamos en camino. Yo lo grabo, ¿eh? ¡Se roba! ¡Ata, tío, se encuentra bien! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Hola! ¡Hola! ¡No, no lo he grabado, mierda! ¡Qué coche ya! ¡Yo lo he grabado! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale, gracias! ¡Una salmilla! ¡Ha reventado a los cristals! ¡Oh, señor! ¡Qué duelo! Si en verdad te ha hecho un poco de daño, no te hable, tío. ¿Estás bien? ¿Necesita comida o bebida? Es lo que paren después, ¿eh? ¿Necesita comida o bebida o no? Lo que me ha dado, ¿eh? La chapa del coche. Sí, sí, ¿usted está bien? De nada, yo siempre diré tu lado, papadilla. La verdad que él sigue. Es de Adalantium, ese señor. Pero tengo mucha gracita, ¿eh? Para ir a pillar unos hippies como vosotros. Entonces, ¿el folder este quién es? Lo quito, ¿no? Bueno, ¿vamos negociado o cómo va esto? ¿Ustedes dirán? Pues tenemos tres rehenes. A ver, ¿queremos tres rehenes? ¿Qué quieren por ellos? Pues queremos que nos dejen salir tranquilamente, que no nos disparen, que no nos invita como si fueran rinocedontes. ¿A ver si la subís? Vale, vale, vale. Y que nos dejen 10 segundos para acabar, ¿no? No, 10 segundos no lo voy a hablar. Déjale, déjale hablar, que va a decir una cosa muy bonita. No, 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 no. Sí, sí, ahora lo dices. Ahora lo dices. No, ahora lo dices. Venga, dilo. Sí, hombre. Usted tiene cara de inspectora. Ay, muchas gracias. No le digas ya eso que se lo acaba creyendo. Ya veis, si tiene una venga dentro del coche, pasa al lado. Eh, pero… No lo atiré, por favor. Pero deja usted nuestro medio de transporte. ¡Hostia! Qué guapo Lo fuego la feria a Málaga, no, ve He visto que tan guapas, eh Bueno, ya está bien, ¿no? De usar nuestro coche para la gracia Bueno, yo creo que Les aceptamos La salida limpia La oída limpia siempre y cuando Ustedes no conduzcan como locos Atropellen a la gente O nos abran fuego a nosotros, se metan por el campo Y hagan cosas raras, ¿vale? Vale, vale, sin problema Pues yo qué sé, yo no sé lo que tienen ahí Y luego nos deja Y luego nos deja cinco segundos Les dejo dos Y para que se mueren, eh Venga, cuenta que hay que meterse en el maletero Y todo, eh Señorita, tengo miedo No se preocupe, caballero, va a salir usted con vida Tengo miedo Pero eso lo dejan montarnos tranquilamente En el coche Ustedes se montan tranquilamente en el coche Y cuando se haya subido el último, cuento dos segundos Y balance Vale, vale No gusta Y los rehenes, ¿a dónde se los dejamos? Venga, pues que salgan los dos rehenes Y quédense ahí con el Abdul Venga, abuelo, salga Venga, va, da el verdor Atención, buenas tardes, los rehenes Vale, vas a flipar Sí, por favor, gracias Oye, mi coche está por ahí No, tu coche es... Canario, ponte primero Nos encargamos del código 100 10-4 Me han gustado mis códigos 100, eh Espectacular, que quiero aprender de ti Pero es este coche que has caoca, ¿no? Sí, mierda ¿Cuál? Pero si se está saliendo lo de adelante Que lo menos está aquí Yo lo veo bien, eh Ah, vale, bueno ¿Qué está tirando de cala? Este no era el trato, señorita ¿Qué está tirando de cala? Esto no es una bonita limpia ni nada Padilla, por favor Padilla, por favor Padilla, contrólate, haz caso a la inspectora Padilla ¿Qué haces? Padilla, la inspectora, hágale caso ¿Pero qué hace el delincuente? Este creo que está pegando fuego No, 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 no Milanda, Milanda Estás quieto, coño Te he dicho Disculpen, disculpen Ah, sí me gusta, inspectora Inspectora, gracias Vale, a ver Disculpad, eh ¿Padilla es tu superior? Eh, lo peor de todo es que sí Vaya, vaya Puede retirarse el vehículo ese que tenemos de frente Eh, pues el... ¿Qué coño hace este señor? Caballero Plasera Estoy esperando por el señor Irgel Está ahí atrás Sí, sí, pero puede esperar en otro sitio Porque necesitamos huida limpia Ah, vale, sí, sí, perfecto, perfecto A ver Yo me subo, subir al maletero ¿Qué? Espere, bueno Bueno, ir subiendo, venga Vamos Sí, sí, vayan subiendo Dos segundos, cuéntales, Padilla Unos Pokémon vuelan al cielo Pero yo puedo caminar Caminar ¿Cómo? Caminar Sí, una aleta en el móvil Hombre, Padilla Les has metido una bengala dentro Y has prendido fuego a la chica Ya me dirás tú Miralda, pero porque se estaba buscando Me estaba buscando la boca Sí, sí, seguro Anda, tira, tira pa'lante ¿Cómo? Porque le cuentes los dos ¿Dudas de mi palabra? Tira pa'lante y cuéntale los dos segundos ¿Me valen, venga, los dos segundos, Miralda? Pues de puta ¿Segundos? Dos segundos Uno, dos ¿Va a ir usted en cabeza, Padilla? Casi le hago código Sin aclarar Yo ya no sé lo que hago La verdad Ya que tengo ahora mismo la chica de subido Estoy hasta maleado Iba a ir yo, pero vale ¡Mírame, comí! Déjaltame, déjaltame No estoy mirando, estoy viendo el álbum Vale, vale Pero mírame, mírame, mírame Voy, voy Déjame Estoy mirando las que tengo respeto No mires, no mires Vale, voy por la derecha Vale, ya estoy atento Vale, perfecto Lo de la señal no lo has visto, ¿no? No, no lo he visto Mejor Esa sí lo he visto Esa sí Del cinturón Vamos a ver Padilla, espabila, coño ¡Pabila, padilla! ¿Qué cojones? Madre de Dios santo de mi vida ¿Pero qué coño? ¿Por qué se han caído? Hay que llevarlos al hospital, eh ¿Pero no se van cargas, padilla? No, cojones, ¿con qué? ¿Los va a llevar con la moto? Vale, vale ¿A la qué? Ahora bien Voy a mirar si tienen sobre Pero ¿Qué? ¿Qué los vas a robar? Si el coche de ustedes no tira más Está muy flipada, eh Cuidao, cuidao, que va loco ¿Qué va loco? ¿Qué ha pasado? ¿Lo quieren matar? ¿La Pau es una mirada? Yo no he sido, eh Eh, tengo que decir No te estoy amocando a ti Estoy a punto de ir a la Pau Yo no he tenido nada que ver en esto Es el único Es el único vehículo de huida disponible Padilla ¡Claro! Padilla, escucha ¿Sigue con el turismo? Claro Pues van a tener que seguir a un patrulla, eh Haga código así Deja que le deducir ¿Dónde voy? Espérate, espérate Lo llevo a donde vale Estamos en la misma En el mismo sitio, eh Vamos a arrancar Un segundo No tienes que acompañar esto Repasa, repasa Yo, de verdad Que ya Es que es el único vehículo de escape que había Yo que quiere que haga Que sí, que ya Es guay Que decía Yo lo robó en otro coche Pues por eso Se lo hemos quitao ¡Inspectora! ¡Inspectora! ¡Ay, gracias! Gracias ¡Qué bonito todo! Sube, sube Iniciamos de nuevo el 254, Víctor Actima La referencia es la azul Vamos por la autopista Pásate pa'lante, Miranda Ah, pensad que Coño, es verdad Claro Madre, ¿y cómo se nota una persona más en el patrulla, eh? ¿Cómo? ¿Me estás llamando gorda a Miranda? ¿Gorda a mí? Es que lo estampo, lo estampo, lo estampo ¡No! Nada, yo no he visto nada O sea, literal, eh Así en tu gafa ¡Adiós! Y otra vez le doy a este Pero si no le estoy dando a nadie Vale Avísenles que como destrocen el patrulla Los embestimos Pero si ahora quieres embestirlos Hombre Mi patrulla no se toca Pero miradle si se lo ha legalado tú Pues es verdad Lo estaseo No, no, no lo estasees Bueno, la que está detrás del todo Bueno, la que está detrás del todo, sí Pillamos la autopista del Palomino Dirección norte negativo Gira Volvemos a la ciudad Por la autopista Palomino Nos salimos de la autopista Estamos cerca de las cárnicas del sur Innocence Boulevard Hacia la ciudad Es que he hecho los cursillos de estos de internet Magic English Me llevo el vuelo Me llevo el vuelo Pero bueno Esto no era de internet Te enseña el inglés en dos días O en dos minutos Esos, esos ¿Qué edad tiene usted? Mirad atrás ¡26! Gelipichis Madre mía Tienen un turismo R justo detrás Mirad Es Cano, es Cano Te joda, Cano ¿Es usted? Sí Van a ser el santo Lo saben, ¿no? ¡Oh, Padilla! ¡Oh, no, Padilla! Vale, perdimos la meri... Tranquilo, tranquilo, tranquilo Yo voy detrás de la meri también Van a ir al salto de la... A tomar por culo ¡A tomar por culo! ¿Qué matan? ¡Impresionante! 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 ¡Peloc! Buenas Le falta calle Estupendo, estupendo ¿Qué es que contra nosotros? ¿Dónde va a ir contra nosotros? ¡Ole, ole, ole, ole! Afirmo, los tres sujetos están en el suelo Y hemos caído de puta madre nosotros ¡Ole, carajo! ¡Ole, ole, ole, mi niño! ¡Ole, mi niño! ¡Ole, vámonos! ¡Ole, vámonos! ¡Vamos! ¡Ole, Padilla! Yo no los veo Referencia azul Tenéis que saltar Hay tres arriba y uno abajo Tenéis que saltar por el salto ese del aeropuerto Perfecto, bien hecho Yo quiero que voy Atentos que voy Le escaten a los helidos, ¿eh? ¡Hemos llegado ya, eh! ¡Conario! ¡Cógeme que voy! ¡Hay que llevar a los helidos al hospital! ¡Cógeme que voy! ¡No! ¡Mila, Mila, Mila! ¡Mila, Mila! ¡Mila, Mila, 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 Mila! ¡De locos, de locos, de locos, de locos, de locos! ¡Oh, no! ¡Apa, cao! Es el que mejor ha caído, ¿eh? ¡De locos! ¡Eh! ¡De locos, eh! ¡De locos, de locos, eh! ¡Un 10! ¡Un 10! ¿Te rogo no eran cuatro? Vale, estoy viendo al otro aquí abajo en el suelo ¿Dónde, en serio? Ahí abajo, a tu izquierda Abajo, a la izquierda ¿A ver? Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad Sí, sí, es verdad Pues bueno, ahí está bien la de la de la No te voy a mentir Es que lleva a la ambulancia, ¿no? Exactamente, lleva a la ambulancia El problema es suyo, Santilla Bello ¿Eh? ¿Qué ha pasado, Playa? ¡Qué puta madre, eh! ¡Vamos, vamos! Oye, que está el otro secuestro de abajo, ¿eh? ¿Qué me ha hecho gordo? Está dicho gordo ella Sí, 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 confía en mí Voy a buscarlo, voy a buscarlo Yo al de la máscara esa con la lengua para afuera le he quitado 1.000.000 euros ¿Por qué? ¿Por qué cojones se ha intentado levantar con un cojones? ¿Eh? ¡Vale, hija de puta! ¡Más loco de la moto! Adi, ya aprende a perdonar Dios dijo Perdona y serás feliz Ya, pero que no creo en Dios Ese es el problema Pues Todas las religiones lo dicen Si crees en otra religión Pues Yo lo único que creo es en la de glaseado de los donuts Si me ha hecho glaseado de los donuts Te perdono Los donuts También perdonan Claro, porque yo te he dado uno Espera, espera Es el de glaseado de los donuts No vas a glasear, ¿verdad? ¿Qué no? ¿Dio vueltas en la mano? Pues sí ¿Qué están amigos? Por mí Me lo ha matrimado a mí el donut Pregúntale al inspector A engordarle el culo ¿Pero qué dices? Ah, que no te había escuchado lo de Canon Pues es que Canon creo que ha ido a echar una siesta, ¿eh? Pero que estoy en tu frecuencia Ah, coño No, 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 no No, 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 Madiña No, 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 por favor No, Madiña No, Madiña No, Madiña No, Madiña El turismo rojo ese Corre, Padilla, corre Corre, corre, corre No, no, Madiña Es muy amable y muy simpático Pero no El turismo rojo a toda la velocidad Vamos, 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 para allá Pero arranca, coño Pero no me voy a arrancar si me lo he reventado Hostia, arranca, qué inútil Hostia, coño ¿Dónde está el turismo rojo ahora, coño? A saber Es que ahora, buenas horas No, buena puta Un individuo está robando Robando en mi casa ¿Cuánto, mi puta, vale? El turismo rojo Lo le deja Lo tengo, lo tengo, lo tengo Es que no, no están bien No, no están bien, mira No, no están bien Y que sí, Padilla Sigue tus sueños Es que Milanda, por supuesto Es que te lo juro Es como improvisada de matemáticas Cuando iba a ser Yo nunca llegaría a nada Y ahora, míralo Yo ella muerta Y yo policía Inspector Uy, qué flipada Yo lo que me pregunto Es cómo coño Es llegar a Inspector Pero bueno Pues bueno Es el nuevo puto amo Padilla, ahora Nos vas a matar Pero ya Esto es que les ha pasado Soy el único que cae bien aquí O que me cago de Dios Mis servicales Me duelen un poquito Normal, si casi nos matas Casi es que me ha quedado Hace toda la vuelta ¿Me puedes explicar? Sí No quiere salir, ¿eh? Del vehículo Pues se incauta Y a tomar por culo Y que se vaya Pero un parche ¿Qué hace el parche? Te parece un caterfix Parece un caterfix No parece que se habla Vale, vale, un momento ¿Hacemos reventar el vehículo? Así, tordía Se lo digo ¿Reventamos el coño? Espérate Tira bengalas Tira bengalas Mira, mira Bengalas, bengalas Espera, espera ¿Qué policía es esta? Pero bueno Pero bueno Espérate, pero bueno Padilla, le he hecho gasolina Y lo reventamos No, 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 no ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Me cago en mierda! ¡Salva del vehículo! ¡Hazla! 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 ¿Qué sale? ¡¿Qué sale?! ¡Qué sale! ¡Calma, calma, calma! ¡Llegalas! ¡ьеciacio! ¡He Marcusик! ¡Llegalos,ustließ! ¡Que hacéis! ¡Me cago en mierda! ¡Sáqueme ahí! ¡Venga, Niloblavo! Vale, va, mira ¡me he vuelto meto atravesivo! ¡Madre mía, eh! ¡Me he vuelto bastantepracesi! ¡Uf, telita, eh! ¿Me has copiado, mando? ¡Pero eso ya se va a acabar! Mando, están hablando, eh Para el coche, Nino Blavo, venga. José, póngase... No, no dejéis que me lleve este tío, por favor. No me dejéis que me lleve este tío, por favor. Canario, que le están hablando por radio. Yo no escucho con todo el mundo hablando. Pues te vas hablando y hablas, que te están hablando. ¿Y estos? ¿Y esos quiénes son? ¿Quiénes son estos? Soy yo, eh. Ah, recano. ¿Te interroga Cortés? ¿Nos ha escuchado? Nino Blavo, sal de mal el tele. Asígnese en 20 con Ramírez. Eh, me llevo este mandro ya. ¿Qué estaba preguntando la mando? No se preocupe, ha sido fallo de mando. Ayuda, que no me lleve el Padilla, por favor. Sí, sí, que te lleven Padilla. Os pago lo que queráis, os pago. Que te lleve Padilla. Que no me lleve Padilla, por favor. Padilla, que no me lleve Padilla. Espérate Padilla, que te falta uno. Al otro lo lleváis. Fuck this shit, man. Eh, Milanda. Voy para allá, voy para allá. Oye, ¿usted ha comprado...? Mmm... Yo conozco al tipo extra, el nino blavo de mierda. Tengo una cuenta violente con él, sinceramente. ¿Quiere que me quede aquí y ajustan ustedes cuentas a solas? No, si que le pueden venir conmigo, Milanda. No, por favor, Miranda. Me desabrocho el cinturón, ¿no? Sí, por favor. Vale. Muchas gracias. Lo siento mucho, caballero. No sé que lo ha hecho a Padilla, pero lo siento por usted. ¡No! ¡Es un puro policía corta de mierda! ¡Que siempre está ataseando la gente! Mira, en la que me lo he formado. Sí. ¿Por ahí? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Espero que no me haya dado a mí! ¡Qué asco! Interrogo, no habían hecho un... ¡Apunte! ¡Apunte, papadilla! ¡Ah! ¡Que han soltado a villas por aquí! ¡Qué asco! ¡Que me he duchado! ¡Esa va con moco! ¡Esa va! ¡Me agacho! ¡Me agacho! ¡No! 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 Eh, Pachi, ¿se quiere venir conmigo y dejar a contestar lo que dice que quiere estar solo? Eh... 10-4. ¡Dale un pañuelo! ¡Dale un pañuelo! Caballero, ¿cómo se llama? ¿Dino Bravo? ¿Dino Bravo? ¿Dino Bravo? Hostia. Escucha, no quiero líos, de verdad. Pues va a partir. ¿No he hecho nada malo? ¿No tenéis nada? Sí, sí que has hecho nada. ¿Qué he hecho? Uy, la justicia, sí que no tenéis mejores a cogerme. ¿Por qué he estado oyendo? No he estado oyendo. ¿Por qué he estado oyendo? Pues vale, cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos. Nada, solo he dicho putos policías corruptos y se ha puesto a seguirme. Ah, bueno. Ah, claro. Si te parece que dices eso, te dejamos ir tranquilamente, ¿verdad? Hombre, pues sí. Esto es un país libre, ¿no? Te puedo decir lo que quiera, ¿no? Realmente. Si me faltas al derecho, a la humildad y a la decencia, pues no. ¡Ah! Pero estás apuntando bien, ¿no? Sí, sí. Un tipo con unas maridas en verdad. ¿Cómo? 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 Que te den una paliza en comisaría. No, pues porque el tipo me llevó por la espalda y me levantó y dijo que por qué había tocado al puto Lino Blavo. ¿Sabes? Me pegó con un bate y me pegó por la espalda y yo lo menté, ¿eh? Pero eso no cerciora que fuese este señor el que te lo mandase. Sí, hombre. A lo mejor actuó de propia fe. Ah, bueno. Claro, el pibe vino y me dijo ¿Por qué cojones has hecho esto con el lubito? ¿Él lleva una ciencia? El… El Kiko hace justicia con todos. ¡El Kiko es un come mierda! El Kiko es un come mierda. Te ha partido la cara, eso es lo que es. Y ya no ha vuelto a aparecer. Y no ha vuelto a aparecer. Te humilló. Te humilló. Lo único que va siendo es pegando saltitos con la bicicleta por ahí. Te humilló. Que no tiene nada mejor con su vida. ¿Verdad? Vamos a hacer una cosita. El Bicicruco es lo que nos salvará esta ciudad. El Bicicruco es una leal belga, es lo que es. El Bicicruco me lo paso yo por el solo de los mini huevos que tengo. Sí, sí. Igual que te pasaste la paliza que te dio, ¿no? Por la cara, hijo de puta. No, o sea, no me lo pasé. Porque claro, el tipo viene por la espaldita, al igual de venir a la cara. Que no me hables, que no me hables, cerdo. No, no, no te voy a hablar. No te voy a hablar ni no, blavo. Te voy a despeinar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo? No. Por favor, caballero, no escupa. Pa tú ya lo limpias tú, eh, luego. Yo lo voy a limpiar, este pa tú ya se va todo destruido. Pa... Pa, ya se te está empezando a ir un poco la cabeza, eh. No, no. No vas a hacer lo que creo que vas a hacer. Sí, sí, sí. No, 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 no. Padilla. 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 Nos vemos. Te espero fuera. ¡Miranda! Por favor, Padilla. Falta un momentito, falta un momentito. Sí, 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 sí. A ver, eh, escúchame. Coge la moneta del suelo, por favor. ¿Ves algo? ¿En lo blavo? Eh, me cuesta si miro de cerca, sí. Eh, vale, escúchame. Cierta el suelo, un momentito. Que te voy a explicar. Cierta el suelo. Cierta el suelo, cierta el suelo. Ay, Dios mío. Aquí está mucho mejor. Sí. Perfecto. ¿Miranda te ha escupido? No, no, a mí no ha sido. A ti no, señorita, a ti no. Ha sido para ti. ¿Pero cómo has escupido? ¿El Kiko trabaja con quién? El Kiko trabaja solo, no lo conozco. El Kiko trabaja solo. ¿Miranda, usted qué sabe del tal Kiko ese? Es que es el héroe de la ciudad. ¿Miranda, cómo? El héroe que necesitamos. He dicho héroe, quería decir un villano. El que no nos merecemos, pero sí el que necesitamos. Mierda, no veo nada. Mis gafas. ¿Qué haces yo de nuevo, compañero? ¿Compañero? Padilla, estás… ¿Qué estás haciendo? Ay, ay, madre mía. Escucha, por lo menos todos los huevos de quitarme las esposas, ¿no? ¿O no eres tan valiente? Venga. No veo nada. ¿Qué pasa? ¿Que no puedes ver bien el humo? Estoy flipando. ¡Es un mago! El humo no puedes ver bien. ¡Es como Copperfield! ¡Qué guapo! Estoy flipando, Miranda. Está ahí ya no está. No, a base de golpes. ¡Eh, se va corriendo! ¡Eh, Miranda! ¡Tiene un arma! ¡Milanda! ¡Tiene un arma! ¡Tiene un arma! ¿Cómo que tiene un arma? ¿A qué te refieres por arma? ¿De arma? ¡Alto, alto, alto! Estoy embarazada. No dispares. ¿Pero qué es para la sala? ¡Se va corriendo, Miranda! ¡Se va corriendo, Miranda! ¡Se va corriendo, Miranda! ¡Vilanda, que se va corriendo! ¡Corre! ¡Vilanda! ¡Corre, coño, corre! ¡Alto, te pego un puto tiro, eh, cabrón! ¡Te pego un puto tiro, cabrón! ¡Jeppy! ¡Tiene que estar quieto! ¡Te juro! ¡Tira el arma al suelo! ¡Tira el puto arma! ¡Tira el puto arma! ¡Tira las tu armas! ¡Tira las tus armas! ¡Tira las dos armas! ¡Tira el puto arma! ¡Eh, ¿cómo? ¡No colas! ¡Ven aquí! ¡Lubito! ¡Cuidado que me dispara de Miranda! ¡Lubito! ¡No te quiero disparar! ¡No te quiero disparar! ¡No te quiero disparar a él tampoco! ¡Nos roba! ¡No roba al patrulla! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Que me sabe que nos iba a robar! ¿Pero dónde está? ¡Padilla! ¡Se te ha escapado! ¡Está aquí atrás! ¡Está aquí atrás! ¡Está aquí atrás! ¡Está aquí atrás de las tubelías! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos? ¡No voy a disparar! ¡No, no! ¡Somos dos! ¡Somos dos! ¡Tira la pistola! ¡Tira la pistola! ¡Lubito! Soy la Padilla y digo, ¡ay, que me he equivocado! ¿Te vas a enfundar los dos las almas, de acuerdo? ¡Duelo a muerte! ¿Que soy el más sucio? Vale, vale. No, Miranda está conmigo porque es como mi uña. Yo soy su carne. ¡Ay, cómo le hizo Padilla! Mirála, Mirála. En el fondo del alma, que yo la he guardado ya. O sea, me elubito. ¿Cómo te llamas? ¿De acuerdo? Mira, escucha, hacemos una cosa. Si el Kiko no se presenta ante ti, te doy derecho a que me mates. No te quiero matar. Si me pillas, si me pillas. No, no quiero matarte. Te dejo que me mates. No te voy a matar. ¿De qué sirve matarte? Si me querías tirar a la puta lava. Eso es verdad, Padilla. Hay que ir a la forma. Es que la pagojonadlo, Mirála. La pagojonadlo. ¿Cómo de matarlo? Yo no quiero cargar con la muerte de nadie en mis hombros. También es verdad. ¿El celto? Si pasa lo que sea... ¡El trato! Sí, acertó el trato. Acertó el trato, por supuesto. ¡Eh, coche! ¡Judas! Eh, 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 disparamos, eh. Vámonos, 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 vámonos. Pero si ya estábamos cerrando el trato, ¿por qué no se pegan? Escúchame, Lubito. Cualquier cosa te voy a leer un tiro, ¿de acuerdo? Este vale, Lubito, que compas con tu palabra. La puerta, Padilla, la puerta, coño. Se la la, se la la, se la la, se la la, se la la. Bueno, la mocera. ¿Un blindado? ¿Qué cojones? Nos fuimos. ¡Ah! ¡Lubito, que eres un espaginado, coño! Corre, 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 corre. Bien, no, no te has dado. No, 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 estoy bien, estoy bien. Eh, pero acabo de flipar. ¿Pero quién coño es este tío? O sea, el hijo del presidente. Pues no tengo ni idea, lo último que tenía yo era la humildud, sin más, sinceramente. Por un arma, por la humildud. Y si fuese humildud de mis huevos. Ya, bueno, pues no sé, la verdad, me acabo de quedar al igual de loco que tú, sinceramente. Vamos a la comisaría a cambiar patrulla por un chaleco. Sí, 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 vamos, vamos, vamos. Eh, what? ¿Qué harías de miedo? El día que yo deje esta comisaría, te mueres. El día que tú dejes esta comisaría, pues yo me pido una excedencia y me voy a tomar por el culo, básicamente. ¡Oh, qué bonito, Padilla! Bueno, la única persona se ensalda en esta puta comisaría de mierda. Padilla, ¿quieres que salgamos juntos? ¿Cómo no? ¿En serio? Piénsatelo al menos. Ya, a ver, me lo pienso de nuevo, no. Las cañas, el cine, no sé. Bueno, sí, eso sí. A ver, por favor, señor. Están vendiendo estupefacientes en nuestra cara, Padilla, espabilidad. ¿Cómo? Eh, Johnson, bebé, ¿me escuchas? Te copio, Cano. ¿Cómo que no ve? ¿Te puedes recoger, por favor? Tiene un accidente con el coche. Mándame 10-20. Yo te mando a ti lo que tú quieras. ¿10-9? ¿Mando, que nos ha escuchado bien? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ahí, enfrente, enfrente, enfrente. ¿Enviada? Enfrente, creo que está enfrente. Ahora está enfrente en qué, Cano. No, por ahí enfrente. Hola, Sara, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha pasado? Se va corriendo. ¡Que me he caído! ¿Te encuentras bien, jefa? Encuentro bien. ¡No preguntes! Vale, vale, que nos da, que nos da, que nos da, que nos da, que nos da. ¡Le esfuerzo, le esfuerzo en el pie, le esfuerzo en el pie! Chico, chico, amigo. Dime, dime. ¿Qué haces? Negativo, 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 negativo. Ah, vale, vale. ¿Qué haces por aquí? Ah, estoy paseando un rato. ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Paseando un ratito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué coliendo? ¿Cómo? ¿Por qué corres de un lado para otro? Como un polio sin cabeza. ¿Cómo que corres de un lado para otro? Sí, estaba yéndome yo ya. Estoy aquí mirando una cosilla en la tablet. ¿Y qué miras? ¿Le hemos visto con él desde la entrada del pie? Pues porque tenía prisa. Y a por irme justo me han llamado. No me digas que te estabas cagando. Eh, eh, guarda eso, guarda eso. La cosa, señor, es que no le importa la verdad que le hicimos un legislo rutinalio, ¿verdad? Es que nos han llamado de que han estado pasando estupepaciente. La verdad que no me importaría si se lo hicieran a ese también. Y a ese... Claro, no. No te preocupes que eres el lobe al que se lo estamos haciendo. No te preocupes, son rutinarios al azar. Me ha tocado. Bueno, y también te digo que aquel de allá no se va coliendo. Y ese de ahí tampoco se ha ido coliendo. Pero yo no, pero yo no, pero yo no, yo no, yo no he huido de nadie. En plan, cuando se ha escuchado he parado. Es que no, no, no he visto nada. No, ya, pero te digo que te hemos visto con él desde allá, desde el pie. Desde el fondo. Es simplemente una inspección rutinalia, igual que nuestros compañeros están en la entrada, esperando a toda la gente que está vendiendo droga por aquí. ¿Cómo, cómo? Bueno, que tenemos un patrullo justamente aquí en el otro lado, esperando a toda la gente que está vendiendo droga por la que es el ca. No tardamos nada, no se preocupe, caballero. No, no. Yo he hecho mil onda, le agiste a la desequila. Vale, sí es tan amable levantarme las manitas. Sí, sí, ¿contra qué me pongo? No hace falta que se ponga contra nada. No, no, no. No hace falta aquí mismo. No, sí, claro. Ahí está las manos, las piernas abiertas. Con permiso, ¿eh? ¿De dónde ha sacado este dinero? Ah, soy de ambulantes. Y el opio, ¿de dónde lo ha sacado? Ah, eso es otra cosa. Ah, eso, pues se lo ha pillado a un chavalillo del barrio. A un chavalillo del barrio. ¿Y para qué es a 10-20? Nada, nada, no se preocupe, compañero. Estamos aquí le echando una... Es que alguien ha preguntado 10-20 y yo mando a 10-20. Ah, me acuerdo, me acuerdo. Pues opio y dinero. A ver, el dinero no podemos saber si es ilícito o no es ilícito, compañera. No, porque... Pues a ver, no hay que sumar mucho padilla a estilo opio. Te he dicho que en principio no. Bueno, es claro, pero mantened la distancia. Echalo, le va a ver. Bueno, ya me he dicho, Isil. Igual lleva el dinero para la edad de la sección, no sé. ¿Y el opio para qué lo lleva? Ese es otra pregunta. Pues para consumirlo. ¿Usted, 8 bolsas? ¿Le parecen muchas? Pues la verdad es que una cuanta, sí. Bueno, pues ya le invitaré algún día de fiesta. De todas formas, es que el opio no es legal, caballero. Ya, ya, y que... Ya, ya lo sé. Es que aunque sea consumo propio, no lo puede llevar. Ya, ya, por eso me lo ha confiscado, ¿no? Ya, pero es que le voy a tener que multar. Ah, pues bueno, pues multeme. Si estoy forrado. Joder, deme el DNI. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Ah, si quieres, si lo doy en mano. Pero que no lo quiero en mano, que quiero que pague la multa. Deme, deme el DNI. Enséñemelo. Buah, pues no sé ahora si lo llevo encima, ¿eh? ¿Qué cojo? ¡Hostia, hostia! ¿Se puso un disparo? Se están corteando, ¿eh? ¿Usted cree que es interesante que ha sido un niño que tenía cuatro bolsitas de opio? ¿Disparos? Encima... Está saliendo gente corriendo por la parte de abajo del pier. Joder, qué ojo tiene padilla, ¿no? Este iba en una BF. Ah, amigo. La BF está arriba, creo. ¿Y tú por qué ibas sin ropa, si no es mucha pregunta? Porque estaba intentando pasar por King. Porque estábamos buscando a un chaval y me la he quitado para... Para que no se me vea el uniforme. Nada, nada. Venga, venga. ¿A chi? Me has decepcionado, Cortés. ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho yo ahora? Es que nos pabilas, Cortés. Nos pabilas. ¿Ha dejado ventilándose el coche? ¿Qué coche? Buenas, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, con qué ímpetu pone las cosas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Te escriben mucho, Cano? ¿Qué llevas todo el día con el móvil? ¿Cómo está el tenito de... ¿Me perdona? ¿Qué si te escriben mucho? ¿Qué llevas todo el día con el móvil? Sí, la verdad es que sí. Pero desde luego que tú no me escribes. Bueno, la última vez que te escribí casi me mandas a tomar por culo. Es mentira más grande. Podrías dar las buenas noches, aunque sea. Un mensajito. O sea, que como... O sea, yo tengo que mandarte buenas noches, pero tú nunca me las mandas en tu vida. Que te ha abandonado hoy, ¿no? Pues venga. No, soy yo con Miranda. No, el alumno Power Gaming quería follar en el Patrulla con su pareja. No, yo no quería nada. No quería nada. ¿Cómo? O sea, que es verdad que se ha llevado a su novia dentro del coche. Y yo no quería nada. Pero si es de lucha, ¿qué bonito? Dime a mi Patrulla, qué bonito está. ¿Y ese Patrulla? ¡Qué bonito! Qué bonito es. Me dice a mí que yo no puedo llevar el Patrulla. Me encanta. Está precioso, la verdad. Me encanta mirarla. Me gusta mucho. ¿O sea, la llevamos a este? ¿Qué cerdos nos han dejado nosotros el muerto? Ya, ya, ya veo. Bueno, no sé, ¿está vivo ya o está muerto? No, no, está vivo, está vivo. Pero parece que se ha enfadado. Se ha enfadado porque le había abierto fuego cuando le ha apuntado y se ha ido coliendo. Bueno, porque se enfade. Dos trabajos tiene. Ya, ya, pero bueno, sin más. ¿Dónde tiene los coches? Aquí los compas. Pues se lo han llevado. No, pero no me han venido nada más. Ahí, 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 ahí. Sí, ahí, ahí. Eh, ah, disculpe. ¿Padre C? Sí, sí, jefa, lo siento. Con la derecha, con la derecha. No sé, con la derecha soy inútil. Con la que sepa el pobre pobrecillo. No, con la derecha. Me enseña joder el fe con la derecha, por favor, Padilla. No, no te enseño, no te enseño. ¡Liérgale el tú solo! Padre C. Y te enseño los pasos prohibidos. ¿Qué pasos prohibidos? Uy, ¿cómo se hace? Yo no sé tampoco, eh. Qué fuerte. Mira los pasos prohibidos. ¿Qué hace? No sé, que se está haciendo vudú. ¿Qué es eso? ¿Qué hace? ¿Qué coces? No, los pasos prohibidos. ¿No quiere aprender los pasos prohibidos? No, no quiere aprender eso, sinceramente. Ah, vale, vale. ¡Oh, no, no, no! ¡Ese se lo señé yo, Miranda! ¡Ese se lo señé yo! Es el bajo que me ha enseñado en mi vida. Sigue sin poder coger el chaleco. Dime. Padre, ya se lo doy a usted. Estoy aquí. No, no, yo no quiero saber. Ya me se apañará ella. ¿Dónde? Me condujo con la mano. ¿Pero condujo yo o no? Tan solo recordar. ¿Cómo? Estoy en comisaría. Estoy en comisaría desde aquí. ¿Con quién estás? ¿Estoy escuchando a la tita Isabel o estoy volviéndome loca? Yo también, ¿no? Sí, es que está acoplándose por el móvil. Ah, que está en comisaría. Vale, vamos a la entrada. Vamos para allá. Se acopla por el móvil. Sí, se acopla con el móvil. Vamos para arriba. Está aquí. Venga, por favor, venga. A ver, a la tía Isabel, ¿dónde está? Por cierto, a la vez le dije que le iba a comer todo el potorro. ¿Qué le dijiste a la tía Isabel que le ibas a comer el potorro? Se lo dije yo, sí, sí. Acabo de aprender a saludar con la derecha. ¿Y cómo se hace? ¿Habéis visto? ¿El que comió el potorro? En vez de... Es patarlas a la tía Isabel. Y coges el potorro y haces... Que descanse ya, ¿no? Padillao. Ah, sí, sí, que descanse. Descanse, descanse. Bella, pati. Hola, buenas. Hola, hola. Ay, muchas gracias, señora. Ole, Miranda, ole, ole. ¿Qué pasa, Padillao? Es usted la mejor cita del universo. ¿Cómo se llama, Isabel? ¿Cómo se hace? Que cada día está más sexy y más guapa, ¿eh? Sí, pues tú estás cada día más guapo también. Isabel, que Padilla no para de hablar de usted, ¿eh? ¡Vaya! Hombre, con normal. Yo tampoco acabo de hablar de Padilla, porque mira qué hombre. Lo tiene, vamos. Enamorado, perdió. Vale, mira, esa pel mal en el que me pone de loco. Anda, y a mí esta terpita. ¿Os queréis ir solos con el patrullado, objeto, eh? No, hombre, no. No, nosotros primero vamos a que me inviten a cenar un kebab y después yo te lo como el kebab, eh. Exactamente. Me lo llevo el kebab por la tripita. Yo, ¿sabes cómo me como los kebab? Chupándolos. Me sabía que iba a decir de dos en dos. Bueno, Miranda, ¿cómo me conoces ya? Hay que empujar bien el kebab por la parte de abajo y destilar para arriba y luego para abajo, también chuparse y toda la salsita. Ah, sí, perfecto, me encanta. Jonas. Hola. Hola. ¿Cómo estamos, Sogra? Muy bien, muy bien. Un poquito mejor, un poquito más tranquila hoy. Más tranquilita, ¿no? Pillamos unos cuantos de los de ayer, así que tiene que estar tranquila. Ayer se lió, ¿eh? ¿Ayer pillaste unos cuantos bichos? Sí, coño, los de la moto. Eh, disculpe. Es que estoy hablando… No, no, no era… Se habla ahora mismo y da una vuelta a la comisaría corriendo. Voy, 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 voy. Dos minutos. ¿Está hablando con una tiki? ¿Qué quieres? Te tengo que enseñar. Estaba jugando el cantigra. Con un pingüino. Con un pingüino. Bueno, ¿cómo está el día de la ciudad? ¿Tranquilito? ¿Tranquilito? Madre mía, está… Hombre, muy tranquilito no, eh, porque a mí me han atracado. ¿Tranquilito? No me digas… ¿Qué le ha pasado? Estaba… Sí, sí, cuando estaba en el Badulak. Ah, bueno, bueno. Pero eso ya… Eso los hemos pillado para día, sí, ¿no? No sé, yo sí quiero seguir viviendo en María, ¿eh? ¿Te han quitado algo? ¿Por qué? Sí, sí, 200. ¿Por qué no vas a ir ahí? ¡Jodas! No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes por eso. Hombre, llame, tú sabes que tranquilita. ¡Tranquilito a quien sea! Toma, toma. Has tardado mucho, ¿eh, Cortés? Corre para lo que quieres, ¿eh? Que eres el novato y te hacen bullying, ¿eh? ¡Qué novato! Ay, muchas gracias. ¡Habar, hombre! Es que mirar la política con la gente no va a la vez. Gracias, gracias. El novato no es. Yo lo he visto aquí ya llevo bastante tiempo. Un momento, yo sé quién eres. ¿Quién soy? ¿Tú eres el tío que estuvo conmigo en la montaña? ¿Cómo? ¿En qué montaña? ¿En la montaña? ¿Cómo que en la montaña? ¿Cómo con la niña en la montaña? ¿Con la niña en la montaña? ¿Qué haces? Espérame, ya me voy a coger. Qué fuerte, ¿eh? Tengo que cogerlo, es Cano. Tengo que cogerlo. ¡Cógelo, cógelo! ¿Con la niña en la montaña? Es mentira, eso. ¿Con la niña en la montaña? ¡Que no, que no! ¡Es verdad! ¿Cómo mentiré yo que no es Cano? Llámale, llámale, a ver. Ese chico lo cogieron desde la montaña, igual que a mí. Miranda para Cano. Adelante, dime. Te rogo, ¿está llamando usted a Cortés al bópil? Eso no es de tu incumbencia, Miranda. Me lo tomaré como un sí, perfecto. ¿O como un no? Depende, le da bien cuidado, ¿eh? No, sí, sí, eso es un sí. No, sí ha dicho no. Sí, sí, eso es un sí. Claramente, además. Ya, pero más bien te le saldría más. Oye, ha quedado la casa estupenda, ¿eh, chicas? Sí. Es que he visto a tanta gente. ¿Te puedo hacer una pregunta? Hola. Depende. ¿El chari, ¿te lo de sobra? Hola, hola, hola a todos. A su servicio, inspector. Joder, es que me queda ese nomás, coño. Qué bien enseñado, lo tenemos. Ahí sabe que guapa está. Cortés, está ahí, chelis, doctor, no descanses. No, 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 no. Pues salúdale y hasta que no te diga que descanses, no descanses. A su servicio. Sara. Descansa. Hola, mi niño, que bien aprende. Qué rápido que puedo. Sara. ¿Cómo crees el, eh? Dime, dime, mira lo que bonito. Ay, mi niño. Voy para allá. Mira. Yo sé que es un poco tarde. Dime. Tengo algo que contarte. Ay, qué guapa estás, que vestido tan bonito, ¿no? Es que me ha bajado el arreglo. ¿Cómo que te ha bajado el arreglo? Sí, que lo tenía tardío, pero yo me he bajado y me van a crecer las boobies. Y ahora puedo... Coño, ya era hora. 16 años y no te diré la arregla, hija. Eres la más afortunada del universo, ya era hora. Mira, ¿cómo te sientes? ¿Me puedo hacer un piercing y un tato y acostarme con chicos, por favor? ¿Me voy a acostarte con chicos ni de puta coña? ¿Por qué? ¿Por qué no? Por encima de mi cadáver. Miranda. ¿Y con chicas? Dime. Cuando termine, ven un momentillo aquí. Termina, no hay prisa. Vale, vale. Ni chicos ni chicas, que no. Por encima de mi cadáver. ¿Por qué no? ¿Por qué lo quiero? Si ahora soy toda una mujer, ¿puedo hacer chucu chucu? Pues no, pues no. Y que no me entere yo porque... Y sabe, por Dios. Mira, a tu novio lo tiré por un barranco, ¿eh? No digo más. ¿Qué? Pues eso. Hola, ¿cómo estáis? Pues bien, ¿y tú? Pues muy bien. Mira qué majos, ¿no? Ya, la verdad que son educados. Miranda, ¿podría haber quitado las putas sienes que yo le digo, eh? Pues sí, pues también. Voy, voy, voy. No, ya voy yo. Ya voy yo porque me lo has dicho a mí, pues voy yo. Listo, ya está. Tranquilo. No me falta que te alteres. Relájate. O sea, Miranda, ya tengo suficiente con una Miranda que intenta robarme a mi hija como para ti. No se estresé, ¿eh? Es que me he estresado. A ver si se lo digo yo. Pero luego le subirás más ganas. Están jugando y vas a darles... Por favor. Y va el psicólogo y es que... Escuchadme una cosa. Vamos a ir dos patrullas a por vosotros solamente. O sea, aún somos muchos, pero porque estamos de jornada de puertas abiertas. Tenemos aquí al empezadito de la clase. Sí, soy yo. Pero no hace falta que vengáis todos, ¿eh? Con dos nos apañamos. Ya, pero es que tenemos dos patrullas. Dos vehículos. Esto es verdad, tío. ¿Cuántos cuatro cosas que le que vengan? ¿Uno? ¿Con uno es suficiente, hola? Yo vengo en bici, si quieres. No, hombre, en bici. Bueno. No, claro, no sé. Negociadora, ¿puedo hacerle una encuesta de cuánto dinero le ha dado a la tienda? Es que últimamente le están dando 500, 300, 200. Pues, Tortuga, ¿cómo va la cosa? Están hablando aún. Vale, vale. Cuando eso digámoslo por favor. Joder, con las prisas, espérate, ¿no? Mire, última tienda, 500 pavos. Me voy a sentar. Antepenúltima, 320 y un consolador. ¿En serio? Oye, Tortuga, si te dan un consolador me lo quedo, ¿eh? Bueno, a ver. Pues no. No estaría de más. Pues no conduzcan como locos y nosotros respetaremos. Sí, 500, señorita. Uno y van volando, que mira lo que llevan. Rayo McQueen. Eso no corre una mierda. La verdad es que no tengo ni puta idea de lo que corre, pero... Una mierda, no corre una mierda. Si usted se cree que soy tanta, señorita, eso corre muchísimo. No, si le ha dicho tu compi que no corre una mierda. Ni compi, yo no he escuchado eso, ¿eh? Ha dicho que corre muchísimo. La verdad es que ha pasado por la mierda. Ha que habla demasiado. Sí, sí, por los codos. Miradla, por favor, si os gusta ir pues follar, coño. ¿Qué dices? ¿Con quién? Sí, sí, porque tengo las miraditas con el otro y yo ya no entiendo. ¿Qué vas? Está con Johnson. ¿No lo has visto? ¿Cómo? ¿No lo han visto? Pues un tío, un tío, un tío. Ah, paso, paso. ¿No te van los tíos? No, paso. Que les follen. Que les follen, claro. Es lo que están haciendo. Están follando. Y tú aquí mirando. ¿No crees que están follando? Ah, sí, están follando 100%. ¿En serio? ¿En el patrulla? Sí, claro. El están teniendo la fantasía que hay chocando. ¿Por qué no piensan que lo están diciendo? Porque él se la cumplió y la ha hecho realidad. Activo referencia. ¿Y tú me estás aquí mirando, haciendo las tontas? Qué asco de vida tengo, la verdad. No, negativo. La verdad es que la vida es muy dura. Gira a la derecha Tom Charles en la primera curva. Esperen, 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 esperen. No, hombre. Puede ser una trampa. Sí, la trampa es que se ha pegado una torta increíble. Ya, pues. Yo a lo mejor no he estado... Negativo, no han roto el coche. Seguimos hacia adelante. Pues yo creo que están follando y tú aquí haciendo las tontas un poco. No puede ser. Es una pena, sinceramente. Es una pena porque es una buena. Sí, que no te mereces que te hagan eso. Se meten las vías del tren. Dirección norte. ¿Pero este dónde va? Pues yo qué sé. ¿Dónde va? Yo ya me da la vida igual. ¿Pero dónde va? Pero que por ahí no cabéis. Tía, para el live. Pero no con live, no con live. No quiero correr, no quiero correr. Joder, venga. Yo no voy a correr. No, hombre. Si lo peor es que hay aquí uno. Pilla el que hay ahí dentro. Padilla. Vale, pues ya está. El otro está ahí. Listo. Se va coliendo, se va coliendo. ¿Pero por qué no le sigues? Porque se me sube el gemelo. Elito cole por el otro lado, ¿eh? Vaya, a mí me sabe hasta mal, ¿eh? Yo también, por el hecho no he hecho nada. No, vale, vale. Llega. Mierda. Le dejamos que repita, Padilla. Es que está... Es que se ha ido corriendo a mirarla por alguien. Voy a intentar cogerla. Pero que... No, si se ha pirado. Eso no lo veo. Pero que le voy a decir que se pare. Bájate, coño. No, no voy a... Mira, ahí está. Acompáñame. Andando. Tiene salida esa, ¿no? No tiene salida. Tengo que ir al puto gimnasio, madre mía. ¿Dónde está tu compañero? No sé. Eh, porque tenía el Interceptor ya. Pues llámalo y dile que te venga a buscar. Bueno, señorita, vamos a darle su coche de nuevo. No se preocupe. Ya, ya, por eso, por eso. Por eso, de hecho, que se suba nuestro coche. Que no, que se quede aquí tirado. Y que me cuentes. No, no, pero... No, no. Mira, anda, ¿por qué me ha ido? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Joté. No, 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 no. ¡Alanquen! 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 Demasiado tarde. Mierda. Ahora lo tenemos, el maletero. Me cago en la puta. ¡Hija de puta! ¡Holo, lo han levantado! ¿Estás de servicio? Ahí va, ahí. Pachis, estoy de servicio. ¿Qué pasa? Que estamos aquí en el casino y se han oído con una ráfaga de 20 tiros. ¡Histia puta, tú! No jodas. ¿Por la zona del taxis o por aquí? ¿Estamos aquí? Estamos aquí, estamos aquí. Me ha avisado Pachi que hay disparos, ¿eh? Diez en la zona. ¿Dónde? En la zona de aquí me ha dicho. Cerca del casino y taxis. Cero, ¿eh? ¡Cago en Dios! Que estamos ahí... Hay una ráfaga ahí como de 20 tiros. Ahí en el casino hemos escuchado la hostia de tiros. Pues nada, hay un bidón ahí de gacholina, pero no hemos nada más. ¡Cago en Dios! Bueno, si nos enteramos de algo, le decimos. Vale, vale. Pues el doble, es el doble, es el doble, es el doble. ¿Por qué el coche? Eh, por supuesto que el coche, coño. El coche, amigo de Dios. Queda muy bien ese color, ¿eh? ¿A que sí? Queda genial. Claro que sí. ¿Está en el siglo, eh? Seguro, seguro que lo ha dejado por ella. La moto, la moto, la moto, la moto. Por él, por él. Por ella, por ella, por ella. Dime. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque corre mucho. A ver, la verdad. Los disparos habrán sido para reventar el camión sistema. Detenga la moto, señorita. Señorita, la moto. Deténgala. ¿Por qué va usted tan rápido? Hola. Buenas, ¿por qué va usted tan rápido, señorita? Porque tengo que darle una carta urgentemente de Pokémon. Yo ahora súbete. No, claro, la gente no. Eh, eh, eh. ¿Dónde va la vieja esta? Sí. Es para Pokémon, pues adelante entonces. De hecho, es para una gente. Arranca, arranca, coño, arranca. Es para la gente, Ramírez. Arranca, arranca. Poder con Ramírez y las cartas Pokémon de los cojones. ¿Me puede explicar por qué tengo una puta vieja metida en la parte del lado del coche? Adelante, arranque, arranque y se lo digo. ¿Dónde está vendiendo el logo por aquí, por allá? Un señor, una kawasaki blanca, vestido de negro, con un pasamontañas negro. Acaba de robar este pobre hombre. Hay que todos cuatro también para que haga un fanart de mi nondilla. ¡Hostia! ¡A buscar la kawasaki! ¿A qué tienen dentro? ¡Chicada! Una vieja peligrosa. Están en código 9. ¿Mueras en código 9? ¿Qué es eso? En serio, el logo, si os he dicho. ¿Por qué? ¿Qué onda? Te tienen miedo, te tienen miedo. Ok, la parte, por favor, pasa palilla, pasa palilla. Venga, por favor, pase, paseo, por favor. Venga, toma... Venga, toma por culo de aquí. La puta policía se dice el no. ¡Vamos, coliéndome aquí! Venga, que no quiero ni velos. Venga, venga, despeje en la zona de hippies. Venga, vamos. ¿Cómo? No le ha tocado él, no le ha tocado. Venga, toma el coli... Venga, por favor. Bueno, a mí se te toca, vale, una velos. ¡Aquí, caballero! ¿Por qué se te lo le decía a mi patrulla? ¡Aparte, caballero! Venga, aparte el todo. Esto, joder, parece un Shephel, mire, esto que flipada. ¡Es primeal! ¿Cómo que no son más miles? ¿Eh, Shephel? ¡El caballero, caballero! ¡Apa... no, no, no he tocado, no he tocado, ¿eh? ¿Por qué se me dicen más? Venga, aparte, por favor, aparte, aparte el todo. Por favor, aparte el... ¡Uy, perdón! No puedo hablar fuerte. No, pero creo que la gente sigue habiendo en el puto piel. Porque es súper tarde. No puedo hablar fuerte porque es súper tarde y me he hecho daño en la garganta aguantándome la risa. A ver si pillamos aquí, coño. Me meo encima, no es broma. Es que siento... O sea, ha habido un momento en que digo me meo. Me meo encima, tío, no puedo aguantarme la risa. ¡No puedo aguantarme la risa! A ver, Shephel, coño, aquí, por favor, aparte el lente, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, señor? No se vaya, ¿de acuerdo? No se vaya. ¿Cómo estamos? ¿Bien todo? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Me puede...? ¿Me voy a permitir que le pueda registrar a usted y a su vehículo? Esta moto no es mía, pero si me puede registrar. Ah, de acuerdo. Vale, sí, sí. Bueno, legítela entonces. Legítela. Si no, esta moto no es suya. Perfecto. Regítela a ella, si puede. Mira, anda, al señor. Álceme los brazos, caballero. Yo sí le dije que esta moto no es suya, ¿verdad? Uuuu... Esto me lo llevo. ¿Qué lleva? Pues dinero un poco... ...terrugadillo. ¿Digamos? ¿Un viernes de 5 y de 10? Y esto me lo quedo también. Marihuana, pero es posible que sea consumo propio. Uuuu... No, eso es... No, eso es... Lo... Lo... Lo quedo. ¿Pero se va a quedar usted peri... Roja? Hombre, pues porque sí. Es legal consumirla, pero en su... En su casa. O aquí en la calle. En su casa usted hace lo que quiera. Bueno, dos plantitas, oye, no más. No, pero señora, mira, un día soleado... Un día bonito. ¿Me acaba de llamar señora? ¿Me acaba de llamar señora? ¿Te llevo señora? Me ha llamado señora. La gente, la gente. La gente, la gente. No le decía por eso, señorita. A ver, necesito... Muy guapo, por cierto. Señora esta, señora de aquí. A ver, matrícula 501, doble... Ranger Texas, 01. ¿Qué dice de Ranger Texas? Es que se cree que está en una puta serie policíaca o algo este. A mí no me hables así, ¿eh, Miranda? Fuera de este asunto. ¿Me darías un número de teléfono? Pues no, caballero, no le conozco de nada. ¿Qué está diciéndoselo alante de su pareja, hombre? ¿Le puedo tasear, Miranda? Sí, sí, sí. ¿Yo por mí? ¿No me das a mí? Es protocolo, es protocolo. Miranda, bonito nombre, ¿eh? Ay, muchas gracias, caballero. ¿Cómo somos tú? Padilla, no permitas esto, no permitas esto, Padilla. Que no rompen nosotros un poco. Está ligando delante de mí. Y la pelirroja, cuidado. Ay, mira, ¿lo ves, Padilla, como ligo? Esta mujer me encanta, macho. Ay, muchas gracias. Está ligando, ligando, ligando. Padilla. Mira lo que has provocado, mira lo que has provocado. Joder, ahora tengo que ir a consolarlo, me cago. ¡Joder! Padilla. Exactamente, no pese nada, no pese nada. Pues eso, pues eso, no pese nada. No pese nada, 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 nada. ¿Dónde ha ido el criminal? Pues ahí luego la moto va cerrando. Pues te puedes imaginar, hombre, pero no nos iba a esperar, ¿eh? De todas formas, la moto tenía cargada, ¿eh? Tenía un montón de cogollos, tenía el dinero negro, y luego, bueno. ¿Y se lo habrás quitado, no? Pues no, porque necesitamos una orden para hacer eso. ¡Uy, Miranda, bueno, vale, vale, joder! Señora, bájese de ahí. Eh, señora, bájese de ahí. Vale, vale, que sí, que sí, que es que elegiste esto, Miranda. Ay, no me paga lo suficiente. La pelucilla, la pelucilla melocotonella que él tenía, digo, de Miranda. Tampoco te pases, ¿eh? A ver, por favor, aparte él, por favor, venga, fuera a la policía, venga, por favor. Venga, aparte, no me hambre, la policía. Venga, coño, aparte, coño, aparte, si eres medio, joder, venga, ole mi puta madre, todo el lato. ¡Pero, venga, 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 venga! No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Venga, tú fuera a la pelucilla, por favor. Aparte, aparte, si es que no se frenan, si es la polma. La gente malo, sinceramente. ¿Esto es de servicio? Sí, ¿qué ha pasado? ¿No habrá llegado de aquí hace media hora un aviso de algún secuestro o no? ¡Madre mía, madre mía! Pues no. Es que estamos aquí con Isabel, con la rubia. No, no, sigue, sigue, por ahí, ¿por qué ha hecho nada? En los barrios bajos y se ha despertado al rato, que no se acuerda de nada, en la mesida del motel. Y por lo visto el novio está desaparecido, que no sabe dónde está. ¿Es la chica del pelo rosa? No, la otra, la hermana, el pelo rosa, Megan, la del pelo río. Ah, la rubita. Eso es, que el novio es Lars o algo así, que nos han dicho que estaban en los barrios bajos. Pues no ha saltado nada, lo voy a comprobar, pero que va, que va. Bueno, si salta algo... Venga, cualquier cosa te digo. Perfecto, es que, bueno, para que lo sepas, estaba una polilla involucrada en algo. Que él le ha llamado... ¿Quién, quién? Polilla o algo así. No sé qué bien es. Y que le ha llamado y que le ha dicho el polilla a la rubia que, ante todo, que lo siente por lo que ha pasado, pero que ya se lo explicará. Así es que algo ha pasado. No se lo ve todo controlado. Joder, a ver, voy a revisar los avisos, pero ya te digo. No, no, no suena. Te digo lo que sea. Sí. Perfecto. Venga, cualquier cosa me llamas. Venga, Google. ¿Ha habido un secuestro o me ha dicho? Bueno, que si teníamos algún aviso de algún secuestro, que una de las nietas de Isabel ha parecido como inconsciente. ¿Qué dices? Sí. Igual es que ha consumido muchos tope pacientes. No, hombre, no, hombre, no. Mira, aquí andan, de hecho. Bien, pasadas en las ediciones Aldenalia Ojo, mucha info Bien, un poco Un poco nerviosa de nuevo Ya me ha dicho Pachi Se lo comentaba a Miranda Por si había saltado algún aviso que nos dijese Claro, nosotros dejamos En confianza, verás, que si pues llego a ir sola Yo pues no me estoy callada Pero es que íbamos todos Estaba Sally, estaba Enzo ¿Y dónde está Sally ahora? Le ha dado un pequeño apretón Y está en el baño haciendo popó Vale, vale, ¿y Enzo? ¿No estaba con vosotras? Pues no sé dónde ha ido ¿Quién está resfriado, cojones? Pues, pues Enzo me ha dicho un momento Ahora vuelvo, seguramente hay ido a hablar con el barrio A ver lo que ha pasado, lo que le ha pasado a Megan Está la cosa muy cardeada, las cosas como son Está la cosa últimamente un poco rara O sea, la cosa fatal, hijo mío Desde que nos robaron el dinero Está todo el mundo muerterado ¡Hostias! ¡Me está llamando, me está llamando! Me cago en la otra ¿Me está llamando quién? El novio Pues Lars, Lars, que es su novio Y había quedado con él Y nosotros lo hemos llevado Y después me dice No, es que me levantan en el motel Lars, sí ¿Es un lujito para el chelino blavo? Sí ¡Hostias! ¿Cómo que parece quién? ¿Nino blavo? Claro, cojones, pues sí que parece La cosa como son Le estoy viendo la balita de esa agua aquí al ambelador Sí, sí Bueno, vamos a descansar entonces Chaco, bien que te la sabe, ¿eh? Es que es mi... Sí, porque mi hija es una puta friki Pero mira, que nos vamos ya Ya, 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 que la salida Por favor, vamos a descansar entonces Nos vamos a descansar entonces Gracias por ver el video.